Los murcianos con discapacidad intelectual reclaman su derecho al voto. Reivindican un cambio en la ley electoral para ejercer su derecho como el resto de ciudadanos. Dos murcianas con discapacidad intelectual han leído esta mañana un manifiesto para reivindicar que se garantice su derecho a votar y que además se pongan los medios necesarios para ejercer este derecho en igualdad de condiciones. La interpretación de la ley es un derecho fundamental, el derecho al voto, y no se puede privar de ese derecho a una persona por razón de discapacidad. Por el derecho al voto de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.